Hola y bienvenidos a nuestro canal. En el episodio de hoy les voy a enseñar cómo utilizar SciSpace, la cual es una herramienta de inteligencia artificial dedicada a la búsqueda de artículos científicos. Con SciSpace podrás no solo buscar y leer artículos, sino también comprenderlos en profundidad, citarlos adecuadamente y mucho más. A tener en cuenta, el uso correcto de SciSpace depende de ti. No promovemos ni incentivamos el uso inapropiado o negativo de esta herramienta. Aclarado esto, vamos a empezar con nuestro tutorial. Empecemos. Escribe en tu buscador la palabra SciSpace y le vas a dar clic a la primera opción. Como vemos, tenemos la versión del 2024, la versión más actual, y le vamos a dar clic. Una vez dentro de la plataforma o del panel como tal de SciSpace, tenemos estas opciones que están aquí arriba, que dice Literatura Review, preguntar por un PDF o extraer data o parafrasear. Estas son las formas en las que podemos buscar en SciSpace. Si tenemos un PDF y le queremos hacer una pregunta al copiloto o chat inteligente, simplemente subimos el PDF que tengamos guardado en nuestro computador y empezamos a trabajar en él. Igual, si tenemos un PDF o cualquier documento, lo subimos y en esta opción es para extraer datas de ese documento. Y en esta parte de parafrasear, podemos escribir un texto o pegar un párrafo y le vamos a decir a esta herramienta que queremos parafrasear. Sin embargo, en este ejemplo vamos a empezar con una palabra clara. Por ejemplo, puedes tener cualquier palabra clave o si tienes también una pregunta lo puedes colocar en el buscador y se te arrojarán los resultados correspondientes. Como nuestra palabra clave fue esta, lo primero que vemos es un resumen de lo que es la materia oscura, basado en los documentos que fueron arrojados. Se nos dice que los documentos cargados fueron 80 en total, pero si bajamos, este número puede cambiar. Y lo primero que apreciamos aquí es el título del artículo, el autor, el año de publicación. Se nos dice que es un PDF, lo podemos guardar. Esto es muy importante, se puede guardar en una colección que tengamos o crear una. Por ejemplo, podemos en este caso crear una colección. Le damos. Listo, nuestra colección está creada y este documento está almacenado ahí. También podemos ver que tiene este documento citable y podemos hacer también una pregunta a un chat inteligente o al copito. Si seguimos por acá, podemos apreciar que en este caso es un capítulo de un libro con su respectivo DOI, su título, la fecha de publicación y aquí se ha cambiado algo. No es PDF, pero se puede guardar en la colección, se puede citar y también decirle al copiloto alguna pregunta sobre este documento en específico. Podemos ver también que hay documentos de acceso abierto y otros tipos. En Insights podemos apreciar el resumen del documento y en esta parte derecha que dice TLDR es el problema que se plantea el autor o la investigación. Ahora, importantísimo, para ordenar o filtrar tenemos varias opciones. Tenemos, podemos filtrar por PDF, por documentos de acceso abierto, por documentos más importantes y también si le damos a more filters, tenemos mucho más filtros como podemos apreciar. Como tipo de publicaciones, keywords, aquí podemos buscar por palabras claves, también por revistas o conferencias. Ahora, así como investigadores queremos saber cuáles artículos fueron escritos por este autor. Por ejemplo, le pinchamos aquí y se nos abrirá una pantalla con todos los documentos de este escritor. Ahora, vamos a trabajar sobre el primer resultado. Le vamos a dar clic y en esta pantalla podemos apreciar el documento, el documento original. Y muy importante, tenemos como panel en el que podemos editar nuestro documento, lo podemos rotar, lo podemos descargar si deseamos. Tiene zoom y también esta parte es para hacer cálculos o tales. En la parte derecha del documento vemos el asistente o copiloto inteligente al cual se le pueden hacer algunas preguntas referentes a este documento. Por ejemplo, ya yo estaba trabajando en este y no sé, se le puede preguntar características esenciales. La inteligencia artificial está trabajando y nos va a dar algunos resultados. Listo, aquí los vemos. También podemos ver en esta parte que están 10 documentos relacionados, tiene un autor y también hay dos tópicos relacionados. Algo característico de SciSpace es que nos permite trabajar sobre el documento. Por ejemplo, podemos resaltar un pedazo de texto y se nos va a abrir algunas opciones. Estas opciones trabajan directamente con la inteligencia artificial. Por ejemplo, si le damos a explain test, la inteligencia, el copiloto de esta parte nos va a tomar un pedazo del texto y lo va a explicar. Pero si queremos resaltarlo y hacer un resumen, también podemos pincharle aquí o en Gaverless Paper, podemos obtener documentos relacionados. Y también podemos resaltar si lo deseamos nuestro texto con algún color. Además, si queremos, como investigadores, ordenar o guardar algún pedacito de este texto o algo característico que hayamos encontrado, simplemente le damos a guardar en mi primer cuaderno. Se nos abre otra pantillita y aquí también podemos trabajar el documento o el pequeño texto que tenemos. Si le damos a parágrafa, podemos agregar, por ejemplo, los títulos, los h1, los h3, los bullets, listas, números, etc. Y en esta parte, simplemente le podemos decir que continúe escribiendo, que haga una introducción, que haga una conclusión. Ponemos nuestro cursor aquí y le vamos a decir que escriba una introducción. Le damos y aquí va trabajando la inteligencia y listo. Ha creado una introducción basada en el texto. También podemos agregar enlaces, otros bloques, podemos agregar negritas, cursivas, subrayar, etc. Esta herramienta funciona a veces como un tipo Word en la que podemos guardar nuestras notas. Muy importante, hay que conocer cada aspecto de esa espía para ver cómo le sacamos el mayor provecho. Para eso nos vamos a ir a la parte izquierda y vamos a ver que tiene algunos aspectos aquí o puntos a tratar, como la home. La home ya la hemos trabajado, que fue el punto de partida donde arrancamos. Pero en la librería, si le damos clic, podemos apreciar una nueva pantalla con los documentos que hemos descargado, que hemos trabajado. Y en el notebook, si le damos clic, se nos abre otra vez esta parte importante de nuestro cuaderno que tenía todas las notas que hemos guardado. También tenemos que tener en cuenta que si le damos al chat inteligente, se nos abrirá esta parte en donde podremos subir un documento PDF. Por ejemplo, yo tengo uno guardado aquí, se le da subir y se nos pedirá que lo guardemos en alguno de estos. Yo lo voy a guardar en prueba 1 y a partir de ahora tenemos un nuevo documento en donde podremos otra vez hacer cualquier pregunta al chat. O editar este documento, agregar notas, etc. En la parte de citas, en el generador de citas, es importante porque vamos a ver que tenemos que llenar algunos campos para que en la parte derecha aparezca. Este ya lo tienes, este es un ejemplo, se tiene que rellenar correctamente según el tipo de documento que es. Por ejemplo, si es una revista, si es un libro o un capítulo de libro, etc. Aquí tienes otras opciones, por ejemplo, si es una tesis, conferencia, lo que sepa. Simplemente vas a seleccionar el tipo de documento, vas a rellenar estos campos y le vas a dar a genero. Y la inteligencia artificial ya lo hace por ti, lo ordena, lo reescribe. Pero si tú quieres cambiar, por ejemplo, el formato de citas, podrás seleccionar entre múltiples, Vancouver u otras. Volviendo aquí, tenemos también la parte de parafrasear. Este simplemente agarras un pedazo de texto, lo copias aquí y la inteligencia lo parafrasea. De diferentes maneras, tienes parafrasear de manera formal, amigable u otras. Finalmente, tenemos el detector de inteligencia artificial que nos dice que un documento o texto está siendo plagiado o no. Por ejemplo, este nos dice que se ha detectado que el 100% es hecho por inteligencia artificial. Ahora, también tenemos en esta parte baja, algunas extensiones. Podemos agregar a nuestra plataforma las extensiones de Google Chrome o también podemos poner su GPT. Para destacar, esta herramienta tiene un soporte en línea con su propio bug. Pero bueno, también podemos utilizarlo si lo deseamos y si es necesario. Si este video te fue útil, no olvides suscribirte y dejar tus comentarios. Hasta la próxima.